Miren, sin fin dado vuelta Mirá lo que es esto Mirá el monte, miren el monte Me lo destrozó, me destrozó Todo, todo, todo el monte Un tornado que duró dos minutos Me palpita el corazón la verdad Terminé un 2018 bien Hijo de puta y arranqué un 2019 bien Hijo de puta, mirá lo que es Mirá Miren lo que es esto muchachos Es una cosa que en mi vida De los 44 años que tengo Nunca en mi vida llegué igual Mirá, mirá las plantas como las rasgó todas Todas, todas Todas en el piso, todas Todas, cortado alambre Trabajo para 3, 4 meses Bien que me di vacaciones Qué lindo, qué espectáculo La verdad arrancar el año sí Sinceramente Me arrancó dos hilos Dos hilos me los arrancó Ahora va a ver lo que es los dos hilos Me cortó el palo la luz Esto es algo increíble Esto es algo increíble Mirá Mirá el palo la luz o qué, como me quebró todo el palo la luz Mirá los hilos Miren muchachos, miren Miren, miren esta imagen Desastroso Mirá los dos hilos Mirá los dos hilos Los dos hilos Los dos hilos me los tiró todo Lo hizo Pilote Gracias por ver el video.